¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Teladictos, especial la gran estafa de Emma García. Muchos de nosotros estábamos comentando en las últimas semanas cómo los datos de Viva la Vida estaban bajando desde la marcha de Toño y Moreno este verano. De repente, mágicamente, vamos a llamarlo a casualidad, sale el tema, el drama de Las Campos por culpa de la entrevista de Maitreza Campos y Jorge Javier Vázquez. Y Cosas de la Vida, la entrevista a Telelu y a Carmen Borrego ha batido récords de audiencias y han conseguido que Viva la Vida haya conseguido el máximo de la temporada con casi un 16% y 1,7 millones de espectadores. A veces uno no sabe si esto es casualidad o esto es una grandísima estafa que simplemente ha sido un gran favor a Raúl Prieto, al director de Viva la Vida, antiguo creador de Sálame que básicamente haya movido los hilos para que el programa de Emma García haya vuelto a subir a lo máximo de las audiencias. Encima, la entrevista fue un fraude en sí, una gran estafa también, porque Las Campos no dijeron absolutamente nada. Simplemente comentaron por encima lo que pasó y dijeron que no estaban de acuerdo con lo que se estaba diciendo. Y punto. Y ahí acabó todo, ¿no? O sea, una entrevista que llevó anunciándose varios días en Telecinco y en Mediaset que era muy interesante y que había que verlo y al final todo fue un fraude como una casa. Merece la pena engañar al público, merece la pena engañar a los espectadores para rascar datos de audiencia. Yo creo que el programa de Emma es un bodrio, un bodrio completo y por mucho que maquillen, por mucho que creen ganchos y anzuelos para que el público siga atento al programa todos los días, no se pueden estar inventando dramas todas las semanas siempre alrededor de personajes del mundo de Mediaset. Comentar o opinar qué os parece el programa de Mediaset, qué os parece Viva la Vida, qué os parece Emma García y qué os parece que el programa haya batido el récord de audiencia con el tema de las campos. En fin, todo se dice solo, ¿no? Comentar, opinar, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!